Bienvenidos a Legado Digital 3.0. El canal fue creado para compartir nuestros valores fundamentales, creencias o experiencias de vida. Documentamos todo lo que hacemos en el día a día. Cada uno de nosotros tiene algo que compartir, una vivencia, una locura, un viaje, un almuerzo o quizás una cena y por qué no algo informativo o algún conocimiento. El legado es la sumatoria de experiencias que nos da un aprendizaje de vida para los más jóvenes y no tan jóvenes y por qué no, para las próximas generaciones. Somos Legado Digital. Eres tú. Somos todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!